Porque no estoy acostumbrado. Sí, es verdad. Bueno, a mí, por ejemplo... O al revés. Hago más de cuatro comidas y me empiezan a restar y me descompongo. A mí, por ejemplo, licenciada, me pasa de que yo no estoy acostumbrado a desayunar. No está bien esto en casa. Intenten desayunar todos los días, digo, pero estoy acostumbrado. Entonces, tomo un té, tomo un café con leche, tomo una leche con chocolate, lo que sea, y me cae mal. Por eso prefiero evitarlo, pero no está bien, insisto. Hay cosas que nos caen mal, supongamos. Hay personas que toleran una leche chocolatada a las 7 de la mañana. Hay otras que no. Claro, bueno, obviamente cada organismo es diferente, ¿no? Hay personas que no le cae bien la leche, por ahí, porque tienen intolerancia a la lactosa, porque realmente no le cae bien. Es muy común esto que ocurra, que escucho hasta niños, ¿no? Hablar de que no desayunan porque se descomponen. Y esto porque nunca le incorporaron el hábito desde chico o lo fue perdiendo a lo largo del crecimiento. Es importante, el desayuno es la comida más importante del día, porque venimos muchas horas en ayunas y el organismo necesita una cuota de energía para poder empezar a funcionar. Sobre todo el cerebro, la glucosa necesita. Entonces es importante empezar a incorporar el desayuno. Si uno, cuando se levanta muy temprano, a lo mejor nos levantamos a las 6 de la mañana, y no podemos desayunar en ese momento, bueno, tener en cuenta que podemos tomar algo bebido, caliente, sobre todo en épocas de invierno. Bueno, en verano por ahí uno puede optar por algo más frío, pero es verdad que hay gente que se descompone. Y a lo mejor tipo 8 de la mañana, recién hacer el desayuno más tranquilo. No está mal, digamos, pero sí hay que incorporarlo. No esperar que pase toda la mañana sin consumir nada, o hacer una colación a media mañana con muy pocas calorías, porque pasaron a lo mejor 8 horas sin haber comido. Sucede lo mismo, licenciada, respecto a que uno quiere ir a hacer, porque además de esas famosas dietas que muchos hacemos, también queremos ir a hacer ejercicio de repente. Y tampoco está bien que no comamos y que encima vayamos a quemar calorías. No, tal cual. Por eso es importante, nosotros si vamos a hacer actividad física, tenemos que consumir algo, un desayuno saludable es consumir algo de lácteo, si no nos cae bien la leche o el yogur, por ahí un trozo de queso. Consumir algún cereal, que puede ser pan con semillas, galletas, o pueden ser los copos de cereales también, si es que tomamos leche o yogur. Y la fruta, bueno, eso es algo que no tenemos incorporado, es más difícil incorporarlo. Si la fruta no la podemos comer en el desayuno, la guardamos para media mañana. Si vamos a hacer actividad media mañana o vamos a hacer algún deporte en la mañana, tenemos que hacer un desayuno. Y después cuando volvemos de hacer deporte, tenemos que reponer, sobre todo los electrolitos que uno pierde, sales, minerales que uno pierde con lo que es la transpiración. Entonces, uno hidratarse bien es fundamental, el agua. No se hidrata uno con otra bebida que no sea el agua, porque una gaseosa o un jugo, al tener mucha cantidad de azúcar, al contrario, lo que hace es deshidratar las células del cuerpo. Y por el otro lado, tratar de reponer energía. A lo mejor esa fruta que no hemos comido en el desayuno, comerla después de haber hecho la actividad física. Sobre todo, bueno, frutas, uno siempre recomienda la banana por el potasio que tiene y que uno lo pierde. Entonces, podemos incorporar la banana como fruta o un licuado, por ejemplo, al volver de hacer la actividad física. Y después, bueno, es importante que tengan en cuenta en casa los papás que los niños que van al colegio en la mañana no vayan sin desayunar. Pasó a ver chicos que se desmayan en clase porque no tienen glucosa en el cerebro. Entonces, es importante que si hay que levantarlos más temprano, porque a veces niños que se descomponen, bueno, se tendrá que levantar más temprano. Un poquito más temprano. Dormir más temprano también. Sí. Es hacer un cambio de vida, digamos, porque a veces también los horarios los tenemos tan desorganizados que nos cuesta también incorporar la alimentación. ¿La falta de sueño puede influir en el tema de la alimentación también? Todo influye. Sí, exactamente. La falta de sueño, por eso es importante. El descanso es fundamental. ¿Sí? Sí o sí, ocho horas. Los niños hasta diez horas. ¿Sí? Que a veces no la cumplen tampoco. Un adulto, ocho, siete horas es suficiente, pero tenemos que tener nuestro tiempo. Y, sencilla, por último, ¿cómo empezamos hoy nuestra lucha contra la obesidad? Y, bueno, hoy lo que es la lucha contra la obesidad, empezar a fomentar cambios de hábitos saludables, ¿sí? Empezar por uno mismo, ¿sí? Empezar a hacer los cambios uno para poder reflejar, que el resto vea reflejado lo que uno está tratando de lograr, ¿no? Que estos cambios sean en general. Porque hay personas que pueden estar en un excelente peso y tener malos hábitos alimentarios. No tiene nada que ver con que la persona esté gorda o flaca. Puede ser una persona delgada y alimentarse muy mal. Y también puede tener a la larga consecuencias. Entonces, yo creo que la lucha acá es tomar conciencia de lo que es la enfermedad. Si hay personas con obesidad, tienen que ir a hacer una consulta con el médico y con los especialistas. Y hacer mucha campaña de educación, ¿sí? Educar a la población en general sobre lo que es la alimentación. Que tomen conciencia. Todavía hay gente y papás que uno los ve que no toman conciencia del daño que le generan a los chicos comprándoles a gaseos a la salida del colegio. Licenciada Verónica, le agradecemos muchísimo la visita de 7.9. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!